El niño nació, fue una bendición tan grande, ¿verdad? Y a la cual, pues, Dios bendiga el canal de Nery, que también está aquí el mejor amigo, ¿verdad? Que yo le bendiga con el tú. Y bendiciones para cada uno en esta preciosa hora de la mañana. Pues vamos a la palabra del Señor en el libro Salmo 100, dice Entra por la puerta con la acción de gracias. Y entonces, hay algo de que nosotros no solo de este día vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? De todos los días es agradecer al Señor que nos conceda un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva claridad. Poder estarnos reunidos en la casa de los Méndez, ¿verdad? Bendiciones para cada uno de ustedes. Y la palabra de Dios dice, Entra por la puerta con acción de gracias. Nosotros tenemos que agradecer este favor de Dios. Quizás esta mujer pasó un momento que, en su tristeza y en su sufrimiento, pero puso su mirado a Dios, ¿verdad? Sabemos de que somos temes en todo momento, pero Dios es grande y poderoso, nos ha llenado de su gracia. Por eso la palabra de Dios dice, Entra por la puerta con acción de gracias. Agradecer a Dios en todo momento porque Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salud, Él nos hace caminar, Él nos hace reír, Él nos hace movernos sin la ayuda de Dios. Todo el aire que respiramos, Él viene a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, nos gozamos en esta mañana a la cual Dios nos permitió estarnos reunidos, a la cual Dios nos permitió estarnos en este lugar, poder bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Entrar en acción de gracias es agradecer en una alegría, ¿verdad? Dios bendiga a Ingrid que también compartió un tazo de chocolate, lo que Dios le ha bendecido, lo que Dios le ha prohido, ¿verdad? Y entonces, por eso la Biblia dice, Entra por la acción de gracias. No solo entrar por la puerta con nuestras manos vacías, entramos con esa alegría, agradecer a Dios de sus favores, de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Muchas veces quizás nosotros no nos olvidamos en esas fechas que Dios ha hecho una obra. En diferentes maneras, a ustedes, a cada uno, Dios ha hecho una obra, pero también tal vez no llegamos a la cual de recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, pero hay años que de verdad nos hace conmover nuestro corazón, agradecer a Dios de sus favores. Hay algo en su corazón, Ingrid, oye, una gratitud muy grande y está compartiendo la alegría con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y decirle a ella, voy a dar algo especial a mi hijo, lo que se merece, porque ya llegó a tres años de vida, pero mire, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque si Dios no nos hubiera dado vida, si Dios no permitiera conceder a una madre o un padre de dar lo que le merece al niño, al niño quizás de puro hambre o se muera, ¿verdad? Pero gracias a Dios de que sabemos reconocer a Dios en los favores de él, ¿verdad? Dios bendiga a la vida de ella y a su niño que está cumpliendo años. De veras que hay una gratitud, hay un agradecimiento con Dios, hay que agradecerlo, ¿verdad? En mucho lo hacemos en un ayuno, mucho lo hacemos en una bendición muy grande, celebrar en gran manera. Los padres, compremos una piñata a nuestro hijo y que hagamos unos tamalos, en que compremos un pastel, pero tal vez no se acordó de agradecer a Dios, ¿verdad? Muchas veces lo entendemos al revés de estas mandugadas, que nos levantamos y darle un serenato al niño, pero no todo al niño, ¿verdad? Porque también está la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos agradeciendo al Señor lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo me gozo en esta mañana poder compartir un momento la palabra de Dios con cada uno de ustedes y que todos y la llevemos por obra, ¿verdad? Y que ustedes un día también puedan decir de que de veras que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Dios bendiga a este canal que está llevando esta alegría en esta mañana también, ¿verdad? Y todos los que los van a ver, pues sea de mucha bendición para cada uno. Agradeciendo todo lo que Dios ha hecho en la vida de esta familia. La verdad es que yo me acuerdo cuando ellas, mucho convivimos con ellos, pero cuando hoy me dicen que les acompañara en esta mañana, yo les digo a Dios, Dios tiene un propósito. El hombre podrá endurecer el corazón, pero Dios tiene un propósito. ¿Cómo Dios mete en el corazón del hombre? Porque Dios nos ama, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, que Dios viene a amar al mundo para todo aquel que quiere que no se pierda, no se pierda, no se pierda, ¿verdad? Entonces yo digo de que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, pero muchas veces que nosotros no hemos querido acercarnos más a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y yo agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta corta meditación que hemos compartido en esta preciosa hora de la mañana. Vamos a elevar una oración y quiero suplicarle a los que me acompañan, también pónganse de pie. Vamos a agradecer a Dios en esta mañana y vamos a adorar por Dios. Padre que estás en los cielos, Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, nos permitiste estarnos de esta alegría, Padre Santo. No tenemos con qué pagarte, Padre Celestial, pero tú has sido misericordia, Padre, tú has sido bueno, Padre. Haz guardar y haz cuidado, Señor, la familia Méndez, Padre Santo. Perdónalos, Padre Santo. Cada día, Dios mío, que sea tu Dios que renueva el día de cada uno, Señor. Respalda a los Padres Santos tu palabra, Dios mío. Dios bendiga a este canal, Papá, que está acudiendo a Ingrid en esta mañana y a estar juntos, Señor, en alegría, Padre. Bendícelos cada uno de esos jóvenes, Padre Santo, que las bendiciones tuyas estén sobre ellos cada día, Padre. Libre de todas situaciones, Padre, todo problema, Papá. De todas situaciones que vienen trompezando, Señor, en el nombre de Jesús pedimos en esta mañana, van antecediendo por ellos, Padre, también por la vida de Ingrid, Padre Santo. Yo te pido en esta mañana, Señor, que pongas tu mano sobre Dios y los Señor. Gracias, Padre Santo, por esos 365 días, por un año más que lo ha concebido, Padre, llegar hasta esta edad, Padre. De tres añitos, Padre Santo, ayúdalos, Papá. Bendiga a esta madre, Señor, y dale paciencia con tus niños, Papá, Dios. Padre, en tus manos, recomiendo, Padre, libre de toda enfermedad, Papá, libre de toda estorba, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a Ingrid, Padre. Ponga en tus manos esta preciosa hora de la mañana, Papito lindo. Por favor, mi Dios, te lo pido, Padre Santo, que ella la pueda gozar este día también, Padre. Esa gratitud en el corazón de ella, Padre, tú lo vas a conceder en todo lo que ha anhelado su corazón, Señor. En el nombre de Jesús y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, seré derramado sobre ellos. Darse cuento, Dios, el amor tuyo es grande, Padre, y poderoso Jesús de Nazaret. Guarda, Dios mío, mi familia, Padre. En tus manos recomienda esta familia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Hamos venido, Padre Santo, bendecir esta familia en tu nombre, Jesucristo amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te merece la honra y la gloria, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, en esta hermosa hora de la mañana, Padre Santo. Bendiciones toda aquella gente que nos van a ver, Señor, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Bien, Dios los bendigo, jóvenes. Gracias, igualmente. Bueno, amigos, entonces, antes de todo, pues, Señor, gracias, se levo una oración, agradeciéndole a Dios, especialmente por la vida de este niño, pues, que está cumpliendo un año más. Es una bendición, muchas, realmente, tener la salud, especialmente, pues, en estos momentos, pues, es una bendición grande de parte de Dios, un regalo muy especial. Entonces, de igual forma, pues, Ibris, ahí, pues, organizó, especialmente, pues, a la hermana acá, y llegar a esta ocasión para hacer la oración. Creo que fue muy bueno, para mí fue excelente. Fue lo más importante, puedo decir, de toda esta actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy. Entonces, así es como, pues, arrancamos el día, puedo decir. A primera hora, pues, ahí nosotros volvimos a hacer un poco de bulla, especialmente, pues, acá, pues, se hizo la bendita oración. Y de igual forma, pues, siempre vamos a llevar las actividades ahí que se van a realizar. Entonces, vamos a ir al paso. Y de igual forma, pues, bendiciones para todos nuestros amigos que nos ven. Y de allá, pues, vamos a continuar con el video, muchas, ya, pues, eso es lo primero. Estamos empezando. Y de igual forma, pues, siempre vamos a estar compartiendo ahí. Entonces, chicos, adiós. Bye, bye. Adiós. Hermana, bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.